¿Quién dijo que los hombres no tienen un buen papel dentro de la casa? Jala para guardar y congelar, alcaza foil es el foil. Jala para forrar o para hornear, alcaza foil es el foil. Y para conservar y para cocinar, alacor envuelve lo que sea en tu hogar. Jala. En mi casa, papel de aluminio alcaza. Jala, jala alcaza foil.